Martín Pradenas está en la cárcel desde hace 13 meses, acusado de violar a Antonia Barra en Pucón el 18 de septiembre de 2019. Audio de la víctima que forma parte de la carpeta investigativa en un caso que además impulsó cinco denuncias más por abuso sexual perpetrados entre el 2010 y el 2019 contra Pradenas. Hoy el Ministerio Público solicitó penas por cada uno de los delitos. Y que se trata de un delito de abuso sexual infantil, cuatro delitos de abuso sexual de persona mayor de 14 años y dos delitos de violación de persona mayor de 14 años. Aunque la defensa de Pradenas ha insistido en sacarlo de su prisión preventiva, la justicia lo ha desestimado por completo, pero si la petición de la Fiscalía prospera y Pradenas es encontrado culpable, su estadía en la cárcel será mucho más larga. En su totalidad, la Fiscalía está solicitando una pena que supera los 40 años de privación de libertad. Tele13 accedió en exclusiva a la acusación presentada por la Fiscalía. Las penas más altas corresponden al caso de Antonia Barra, cuatro años por abuso sexual y diez por el delito de violación. Lo que a nosotros, como parte querellante, nos parece una decisión correcta por parte del Ministerio Público. No obstante, estamos aún a la espera de una audiencia en la que estaremos solicitando la reapertura de la investigación. Misma audiencia en la que la defensa en una arremetida judicial intentará inhabilitar al papá de Antonia Barra como querellante del caso. Sobre las penas aseguran que lo que pide la Fiscalía escapa de los fundamentos jurídicos. Corresponde prácticamente a un homicidio calificado, dos homicidios simples o tres homicidios simples y Martín Pradenas no cometió ninguno de esos delitos. Por lo tanto, no hay una base jurídica respecto de esa petición de 41 años. Será el 9 de septiembre donde la justicia verá si se reabre la investigación. Si es así, esta etapa podría extenderse y Martín Pradenas podría seguir tras las rejas, al menos hasta que haya fecha de juicio.